...se te mueve. Están intentando que la madre se acerque. Pero ahora mismo la madre está como reacción. Es una cosa normal, pasa, y por eso que esto lleva mucho tiempo. Y mucho trabajo, porque si sale mal, la madre no va a aceptar a su bebé nunca. Y eso es un problema luego, porque el bebé va a ser un bebé huérfano, digamos, teniendo a la madre aquí. Con lo cual hay que hacer las cosas muy bien. ¡Vamos! 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 Este es el momento. Este es el momento. La primera vez... Este es el primer momento en el que la madre y el bebé se huelen y se sienten. Está nerviosa, pero... Ya por lo menos la ha olido, se han tocado y ahora es seguir, seguir hasta llegar a la teta. La trompa del elefante es como las manos, como la lengua, como la nariz, como los ojos también. Es decir, es todo. Tiene una sensibilidad en la trompa que no podemos llegar a comprender. La está oliendo, la está chupando, la está sintiendo. Todas las palabras son bonitas, todas las palabras son suaves. Se habla en un tono muy bajito, incluso cuando se cabrea nunca hay que hacer un sonido de... Todo tiene que ser con los elefantes, siempre todo tiene que ser suave, suave, suave. Y en este caso mucho más suave porque están intentando que vea que el bebé es algo bueno. Lo que ellos están haciendo es lo que harían los elefantes, lo que haría el grupo de elefantas. Es decir, ellas, todas estas personas son como un grupo de elefantas. Parecen rugidos, pero no son rugidos, son sonidos... Estos sonidos no son sonidos enfadados, ¿vale? Esto es como el ronronido de los gatos. Son sonidos de estoy aquí, estoy aquí, estoy bien, estoy bien. Mira qué momento. La huele y están sintiéndose. Estos son momentos tiernos, aunque parecen una mimalada, son momentos tiernos, ¿vale? ¿Qué? Sí. ¿Por qué haces de fuego? ¿Por qué haces de fumar? No. Por ti. Cuásp. Avispa. Las avispas. Blah. No, es para ti. No. Van con el humo, le ponen el humo alrededor para que no le vengan esos insectos a chupar la sangre. ¿Ven? Vienen con el humito y le dan alrededor y así esos insectos no la pican. ¿Qué te va a llevar a darle al humito de gran parte de la sangre? ¿Ven? Vienen con el humito y le dan alrededor. ¿Ven? Vienen con el humo.